Les hablé del tema Gisela Bernal, Ariel Díguan. Hubo novedades, porque recién le conté que el abogado de Gisela Bernal, el señor Guillermo Arín, dijo que Gisela había dicho que era de él. Ahora, hace minutos. Entonces él llamó enloquecido a Ariel Díguan y dijo lo siguiente. Dijo lo siguiente. Sería una bendición que sea mi hijo, tanto de corazón como biológico. Daría hasta lo que no tengo para que Ian sea mi hijo biológico. Pero no lo es. Estoy destrozado. Es una hija de mil tantas y no puedo seguir más. Dice, quiero ver al bebé. Lo veía todos los días, pero me dejaba hacerlo solo dentro de la casa. Ni ella sabe de quién es el bebé. Por el bien del nene, debería estar conmigo. Estas son información de último momento.